Arerungua Estoy yendo hacia Arerungua. Arerungua es un término de origen charrúa que significa lugar del que perdura. De corrales a tranquila, cuántas leguas quedará. Esta zona está situada al norte del país en el departamento de Salto, constituida por la cuenca del arroyo del mismo nombre, abarcando aproximadamente 180.000 hectáreas. Antigua tierra charrúa y zona de influencia de las misiones jesuíticas, Arerungua, fue centro de nuestro general Artigas junto a la nación charrúa. Esta zona encierra importantes valores arqueológicos e históricos, ligados a la formación del Uruguay. Aquí se encontraba la estancia de Artigas, que comprendía 100.000 hectáreas. El ecosistema dominante es el pastizal de basalto, que ocupa el 95% de la superficie, con un tapiz de hierbas de gran diversidad de especies, que da lugar a excelentes campos de invernada ganadera. En esta zona del país se encuentran dos especies emblemáticas y autóctonas del pastizal, el venado de campo y el pecho colorado mediano, ambas especies en peligro de extinción. Nos encontramos con Susana González, docente e investigadora de la sección genética de Facultad de Ciencias y genética de la conservación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Susana, ¿en qué lugar estamos aquí? Bueno, estamos en el departamento de Salto, en la zona de Arirunguá, en la estancia Los Venados, y estamos disfrutando de un hermoso día de primavera en compañía de Los Venados, justamente, que son muy comunes en esta estancia. Bueno, esta estancia hace muchos años que está haciendo una apuesta privada para la conservación de la especie. Tú estás trabajando en esta estancia en un proyecto que depende del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Contanos en qué consiste ese proyecto. Bueno, faltaba en el Uruguay una iniciativa del Estado, justamente como la del proyecto Producción Responsable, que incentivara la conservación por parte privada. Bueno, este proyecto tiene un componente de biodiversidad que declaró áreas prioritarias para la conservación en Uruguay. Y bueno, una de las áreas que fue declarada de interés para la conservación, o sea, la primera área fue justamente Arirunguá. Y bueno, y acá, en este proyecto, Este campo es una reserva privada, porque los dueños del campo han tratado de mantener los venados y la fauna en general, porque no solo hay venados, hay andúes, hay muchas especies de aves, cercos de piedra que también son antiguos, la parte tradicional de la historia nuestra, e incluso Artigas estuvo en estas tierras, en Arirunguá. Bueno, y como les comentaba, este es uno de los cercos antiguos de la estancia. Esta estancia tiene más de 100 años, era una estancia muy grande, que hoy por hoy está dividida como en 6. Aparte de ser un área prioritaria para la conservación, esta zona, por todos los valores de biodiversidad históricos, es la primera vez que una iniciativa del gobierno trata de proteger en áreas privadas, y a su vez proteger la única especie que ha sido declarada monumento natural, que es el venado de campo, por estar en peligro de extinción. Es una zona interesante, que es posible hacer conservación y producir carne de buena calidad, carne que cada vez va a ser más cotizada a nivel internacional, porque está siendo producida con un manejo natural, donde no hay ración, donde no hay peligro de la vaca loca, la enfermedad que en Europa ha causado tantos trastornos. Y bueno, y como que pienso que el Uruguay tiene que tratar de enfocar, somos un país chico, no tenemos grandes industrias, justamente a lo que producimos, tratar de darle un sello especial. Parte del trabajo es contar los animales para saber si la población aumenta o disminuye, saber la proporción de sexos, o sea, cuántas hembras, cuántos machos, las edades, y a su vez también hacemos estudios de genética, y tenemos una veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Regional Norte en Salto, que hace muchos años está trabajando en la parte de los parásitos. Y bueno, y eso es otro indicador para saber cómo está yendo la población, si en el lugar se hace un buen manejo, porque en general los parásitos son compartidos del vacuno al venado, entonces si aparece una carga parasitaria muy alta, seguramente en el establecimiento no se esté haciendo un control bueno en el ganado. ¿Susiste el proyecto? Bueno, el proyecto es para el área de Lunguá, va a ser hacer un diagnóstico, o sea, nosotros tenemos un equipo técnico multidisciplinario, hay epiólogos, agrónomos, veterinarios, incluso tenemos gente que está preparada en educación ambiental, antropólogos, trabajando para hacer un diagnóstico del área, ver el estado de conservación de los recursos naturales, o sea, de la biodiversidad, y qué medidas habría que hacer para mejorar o para continuar con la línea que está actualmente. Esto nos va a llevar cuatro meses, también en el proceso tenemos que integrar a la comunidad local y estamos trabajando haciendo talleres, mañana tenemos un segundo taller acá en el pueblo de Vera, y por último en la jornada de la sociedad zoológica vamos a cerrar el proyecto mostrando los resultados de este diagnóstico. Esto va a ser entregado al ministerio y para el año próximo va a haber proyectos con los productores para líneas de conservación, por ejemplo, en venado de campo y pastizal nativo, para la loica, para ecoturismo y certificación de productos orgánicos, o sea, esas van a ser las grandes líneas, y nosotros vamos a invitar a los productores que ya están involucrados en la conservación a participar y van a tener ellos un beneficio económico por participar en este proyecto. Y ese beneficio va a ser una manera de estímulo para continuar con estas actividades y que sean autosustentables a largo plazo. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro luego de este proyecto? Bueno, nosotros nos sentiríamos muy contentos y podemos lograr que finalmente la conservación se incorpore definitivamente en la región, porque en el área está, pero hay algunos establecimientos involucrados y otros no tanto, y bueno, y si hay incentivos económicos, pienso que eso va a ser un estímulo para que más personas se incorporen. Y bueno, el ecoturismo tiene un gran potencial, pero así como un gran potencial hay que trabajar mucho en eso, los productores van a tener que estar unidos, porque no todos tienen en el establecimiento todo para mostrar, y bueno, y hay que hacer un paquete turístico atractivo. Por otro lado, también está el sello Arirunhuac, o sea, lograr para los productos de la región, tanto la carne como la lana, un sello que lo distinga por el origen y por su calidad orgánica, por haber sido producida en lugares donde se conserva la naturaleza, donde no hay sustancias tóxicas, y donde se deja convivir tanto predatores, cosas como los zorros, que no pueden ser tan agradables de repente para alguien que produce corderos, pero justifica a veces perder algunos corderos y tener mayor valor en la lana que producimos. Y bueno, y eso es una enseñanza, es una parte a futuro y que en Uruguay tenemos que apostar a empezar a valorar esta parte natural nuestra y desarrollarla más. La ganadería, o sea, más que nada vacuna, integrada al sistema de la biodiversidad, o sea, en nuestros ecosistemas no existía la vaca. El vacuno es un animal doméstico que fue traído acá, todos saben, por Hernandarias, y bueno, y eso fue desplazando lo que había antes del ganado. Antes del ganado, en nuestros campos, los conquistadores españoles, incluso Darwin, cuando visita el Uruguay, menciona que estaban llenos de venados. Hoy cualquier uruguayo que hace un trayecto de Montevideo al interior, por la ventanilla de su auto va a haber ganado vacuno. Bueno, y acá lo novedoso es que está el ganado y está la fauna nativa. ¿Qué es el sello de Arirungua? Bueno, nosotros hablamos de crear un sello de Arirungua para que los productos tengan trazabilidad por origen y calidad. El origen sería justamente la zona esta de Arirungua y la calidad, mostrar que en esta zona hay biodiversidad, que es una de las áreas prioritarias del Uruguay de conservación, y la biodiversidad en su amplio espectro, porque a veces es muy fácil entrar en un programa de conservación mostrando un lindo venado, o sea que tiene más carisma y engancha más a la gente, y no es tan fácil mostrar un predator, por ejemplo, como un zorro, que puede afectar a la producción de ese establecimiento porque se comen los corderos. Entonces, la idea de conservar es conservar todo, porque el zorro también cumple su rol en el ecosistema y los productos se certifican estando todos los integrantes de la cadena. Tiene que estar desde el venado al zorro hasta el insecto coprófago que degrada la materia fecal del vacuno y de todos los animales que estén ahí. Entonces, este sello se les da, y hay que cumplir un protocolo especial para alcanzarlo, a los establecimientos que están produciendo en buenas condiciones, que no usan determinados productos químicos que pueden ser nocivos, que no envenenan animales que puedan afectar la producción, que no hacen prácticas que no sean las adecuadas para mantener la calidad del producto. Bueno, entonces, ahí tenemos un experto en el equipo que justamente va a dar las pautas para entrar en estos protocolos y poder, después de ingresar en los protocolos, lograr mercados mejores y seguros. O sea, porque son mercados que siempre van a estar necesitando de ese producto, si la calidad se mantiene. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.